día a día ángeles bellos, tan luz y bellos sueños, en peligro en la noche me amasacan labia, en bellos sueños ángeles avances, bellos miran, a la noche a la costa, por cenderos, otro mundo de noche me guían, me flores y gente bella, a la mitad me dan felicidad, puedes viajar, te puedes viajar, te puedes viajar, al contemplar el viento recorre tu cuerpo, tu cabello, tu risa y a velocidades, depresa a ciertos caricias, la vida que sueñas existe para ti, ya puedes volar, vuela llamando de felicidad, te cuento reales, la felicidad existe, lleno de princesas, resisten, viven, esperas, te invito a volar, día a día ángeles bellos, tan luz y bellos sueños, en peligro en la noche mi alma sacan labia, en bellos sueños ángeles avances, bellos miran, a la noche a la costa, por cenderos, a otro mundo me hacen golpe, de mucha energía, de mejores y gente bella, a la mitad me dan felicidad, puedes viajar, te despido, te escuchan, al contemplar el viento recorre tu cuerpo, Tu cabello se ritualiza y a velocidades de prisa y ciertas caricias La vida que sueñas existe para ti Ya puedes volar, ya vuelve al mundo de felicidad De cuentos reales, a la eternidad de princesas existen Pese real, te invito una vez más a volar